48.000 nuevos casos diarios de coronavirus, la cifra más alta desde mediados de agosto, según cifras oficiales de Johns Hopkins University, constituye un incremento de los casos de COVID-19 la última semana en por lo menos 31 estados de Estados Unidos. Tenemos un nuevo mapa que proporciona una idea de dónde están los desafíos, dónde están los puntos de mayor infección, y ahora mismo tenemos nueve códigos postales, donde hemos visto el nivel de positividad del coronavirus por encima del 3% durante siete días consecutivos. Un reflejo, según Bill Di Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, de la falta de seguimiento de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en algunas comunidades y congregaciones, en especial en vecindarios judío-ortodoxos en Brooklyn y Queens. La comunidad religiosa tiene que aceptar las reglas, y tiene que aceptar que cumplirán las reglas. Así lo explicó el gobernador Andrew Cuomo, cuya administración está siendo demandada por la arquidiócesis de Brooklyn. También se han registrado protestas en los vecindarios donde Cuomo ha impuesto limitaciones para llevar a cabo servicios religiosos en interiores y reduciendo el número de asistentes de 25 a 10 personas, dependiendo de la zona. Para los feriados colocamos una tienda de campaña en caso de que llueva, y todo el mundo está distanciado, si se da cuenta. Usamos mascarillas adentro. Los que no lo hacen no pueden entrar o también pueden estar más lejos, y todos oramos. Medidas que serán clave mientras aumentan los casos, según Michael Ryan, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que asegurarnos de que también nos centramos no solo en las medidas restrictivas, sino en la vigilancia, en las pruebas, en el seguimiento, en el empoderamiento de la comunidad, en la educación, en que todos asuman su responsabilidad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.